Estamos aquí otra vez para publicitar una nueva actividad dentro de la subvención de las actividades transescolares que dio la Consejería de Educación para paliar todas las consecuencias negativas COVID entre alumnados de 4 a 18 años. La que ofertamos para este mes es una actividad pionera y novedosa para la población de Novelda, que nunca la hemos hecho desde el ayuntamiento, y es un viaje a la nieve a Teruel, a la estación de Jabalangre, donde el día 20 tiene la salida desde Los Campitos a las 5 de la mañana y vuelta sobre las 5 de la estación. Es todo gratuito para todo el alumnado que se ha apuntado. Son unas plazas limitadas. Se tendrán que apuntar en la página web del ayuntamiento a partir de mañana, día 8, a las 10 de la noche. Las plazas se ocuparán por orden de inscripción. También es decir y repetir que es gratuito. ¿Y qué entra en esta actividad? Pues entra el viaje, entran también las clases de ski or no, que son dos horas, entra el seguro y entra el material. Y luego todos los niños hasta 12 años tendrán que ir acompañados de un adulto o tutor. Y aquí también vamos a poner disponible el que quiera ir a un autobús las plazas gratuitas para esas familias, ¿vale? Hasta llenar el autobús o la capacidad. Y decir que hay que, para reservar la plaza, dar una fianza de 50 euros que se devolverá a la subida del autobús. Cuando iniciemos el viaje se devolverá. Con esto, ¿qué se pretende? Pues que, por ser gratuito, la gente se pueda apuntar y a última hora, sin avisar o algo, diga que no va y se pierden plazas. Porque hay que reservar la estación, hay que reservar las clases. El forfait también es verdad que hay que ir al forfait y también está incluido. Con lo cual, animo a toda la población de Noverda, a esos padres que acompañen a esos niños y a algunos niños que puedan ir solos a esta actividad, que creemos que va a ser una actividad interesante, motivadora y novedosa durante un día que, como vuelvo a repetir, será el día 20 de marzo, domingo. Repetimos, actividad totalmente gratuita, donde incluye un día de esquí con desplazamiento incluido gratuita, clases de esquí o snowboard, material, casco y seguro, y las clases. Animaros a toda la población de Noverda a disfrutar de esta actividad y, en breve, iremos sacando cada vez más actividades hasta junio. Muchas gracias. Gracias.